Bueno, hemos hecho la ecuación del plano, ¿vale? Esto que te sale aquí es la ecuación del plano. Menos x, menos 8y, más 3z, menos 7 igual a 0. Bueno, pues, si os fijáis lo que hemos hecho, con el determinante S salía algo parecido al producto vectorial. Bueno, pues, si yo tengo dos vectores directores de un plano, el producto de los dos te va a dar un vector, que es el vector normal del plano, ¿vale? Le voy a poner ABC, porque realmente el vector normal del plano coincide con ABC cuando yo expreso así el plano. Entonces, yo podría hacer también, podría haber hecho la ecuación del plano así. Calcula la ecuación de este plano y yo digo, vamos a ver, si ABC es el vector normal, ¿cómo puedo sacar yo el vector normal? Pues haciendo el producto vectorial, ¿no? Ya os digo que esto tarda más, pero bueno, para algún caso puede ser incluso útil. Entonces, yo puedo hacer el producto vectorial, me quedaría 2y, menos 6j, más k, este es el que más me gusta, más k, te voy a dar una más k, más 2k, menos 3y, menos 2j. Entonces queda, menos i, menos 8j, más 3k. Lo veo, ¿no? Menos 1, menos 8 y 3. Y hay veces que me dicen, calcula un plano perpendicular a una recta. Esto es acá la ecuación del plano a partir de la normal, sabiendo que la normal es el producto vectorial de estos dos. Pero es que hay muchos problemas que son, calcula un plano perpendicular a una recta. ¿Qué hago? Para calcular un plano perpendicular a esta recta. Pues cojo el vector vector de la recta, el vector vector de la recta va a ser normal del plano, porque tiene que ser perpendicular. Entonces, sabiendo el vector normal, que sería ese y un punto cualquiera, que pase por el punto tal, puede sacar la ecuación del plano. ¿Cómo? Sustituyendo aquí, en esta fórmula, que no la he puesto. Sería, si el vector normal es ese, sería a por x menos x0, que es el punto, más b por y menos y0, más c por z menos z0, igual a 0. Esta es la ecuación del plano, sabiendo el vector normal a, b, c y un punto. x0, y0, z0. Entonces yo, en mi caso, cogería el vector normal, que sería menos 1 por x menos, ahora pongo lo que sea. Menos 8 por y menos, y, 3 por z menos. Y el punto, coge uno cualquiera, este por ejemplo. x menos 1, y más 1, y 0. Y esto ya sé lo que me va a salir, porque lo he hecho antes, en el ejercicio de antes. Me va a salir esto. Menos x, menos 8 y, más 3z menos 7. Y esa es la ecuación del plano. Entonces, esta es la fórmula. Esto ya os digo, esto no creo que lo salga mucho, pero bueno. Para calcular un vector perpendicular. Pero una vez que tienes el vector normal, que es a, b, c y el punto, puedes sustituir en esa fórmula y te sale del tirón. Qué bonito, ¿eh? Entonces, ¿el director de la recta es que el vector normal es un plano? No, si te lo dicen, sí. Calcula un plano perpendicular a una recta. Si el plano es perpendicular a la recta, sí, si no, no. No, no. No.